Mira cuántos caminan sin mí Y con otras megatendencias Y si yo sin inteligencias Sin mí Mira cuántos perecen aquí Y viven tan desamparados Respuestas sin hallar respuestas En mí La mieza es mucha la verdad Los obreros pocos sin duda ¿Quién irá? ¿Quién irá? Yo quiero ir con tu palabra Negativo liberar Yo quiero restaurar hogares Y arriesgarme con tu paz Quiero repartir el pan Que cada día tú me das Yo iré Yo iré Yo iré Por ti Jesús Yo quiero oír con tu palabra Y al cautivo liberar Yo quiero restaurar hogares Y arriesgarme con tu paz Quiero repartir el pan Que cada día tú me das Yo iré Yo iré Yo iré Por ti Jesús Por ti Jesús Por ti Jesús Por ti Jesús Y arriesgarme con tu paz Y arriesgarme con tu paz Y arriesgarme con tu paz